Bueno, gracias por tenerme acá. Y de lo que les quiero charlar hoy es sobre el vacío que dejó Internet. Claramente ya hace más de 25 años que Internet revolucionó completamente el mundo y me parece que ya no es necesario contar la manera en la que disrumpió todos los espacios que transformó. Internet transformó la manera en la que generamos cultura, transformó la manera en la que nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo nos educamos, cómo tendemos y tejemos redes. Pero hay algunos espacios que Internet dejó vacíos. Uno de ellos es la política. Es en lo que yo vine trabajando todos estos años y es la necesidad que tenemos de usar Internet como una manera de transformar nuestras instituciones políticas. Pero no es de eso de lo que les quiero hablar hoy. Si quieren otro día lo charlamos. Internet funciona muy bien para permitirnos a todos generar redes, para encontrarnos, para pensar proyectos en común, para generar ideas súper innovadoras, para armar encuentros, para armar equipos, para conocer gente, para generar nuevas capacidades empáticas. Pero cuando nosotros queremos financiar esas comunidades, cuando nosotros queremos financiar esas actividades, cuando nosotros queremos encontrar una manera de financiar nuestra misión, nuestro propósito en común, boom, caemos de vuelta en las instituciones existentes. Caemos de vuelta en esta necesidad de tener lo que el Estado, lo que los gobiernos llaman una entidad legal. Es muy difícil para las comunidades que se generaron sobre Internet financiarse sin formar algo que los gobiernos entiendan como una entidad legal, una fundación, una asociación, una institución. Y eso es lo que... Les voy a contar unos ejemplos sobre cómo la dificultad que tienen estas comunidades, no es la dificultad, la imposibilidad directamente que tienen estas comunidades en financiarse porque de ninguna manera ni pueden ni quieren generar estas instituciones legales que los gobiernos entienden. Por un montón de razones. El primer ejemplo... El primer ejemplo son los meetups. ¿Los meetups qué son? Son grupos de gente, de personas con un interés en común. Eso, nada más. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un meetup en Atlanta de chicas que codean sobre la tecnología Rails. Rails Girls Atlanta. ¿Qué es lo que hacen ellas? Son chicas que están interesadas en esta tecnología, que codean en esta tecnología, que enseñan a otras chicas a trabajar con esta tecnología, generan talleres, generan encuentros, generan eventos. Pero esto no es su trabajo y no es el 100% de su tiempo. Es su pasión, es lo que las apasiona. Ellas no pueden recibir apoyo financiero para continuar haciendo estas actividades, para financiar los gastos que tienen para llevar adelante estas actividades, salvo que generen una fundación, una asociación. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo todos estos meetups, por ejemplo? Terminan o usando la cuenta de banco de una de las organizadores, que no es muy transparente, o que al menos puede también tener consecuencias fiscales para esos organizadores. O si no, terminan intentando machear un gasto con un sponsor. Entonces, hay compañías que están interesadas en apoyar a meetups, a grupos como este, y millones y millones de grupos más que existen, pero no les pueden dar plata, no les pueden dar dinero, porque no tienen dónde recibirlo, no tienen manera de recibirlo. Entonces, hacen esto, ¿no? Una compañía les paga el espacio, otra compañía les paga el evento, la comida. Y hay un montón de dinero que queda en la mesa, y ellas no pueden planificar a largo plazo, porque no saben el mes que viene si van a tener que conseguir el dolor de cabeza que les lleva a financiar lo que las apasiona, es enorme. Otro ejemplo son los proyectos de código abierto. GALP, por ejemplo, es un proyecto de código abierto que está construido por desarrolladores de distintos países del mundo, y hay empresas enormes, como Netflix, por ejemplo, que se apoyan sobre esta tecnología. Entonces, el código abierto, los proyectos de código abierto, lo que hicieron fue bajarles a millones de empresas el costo de generar sus productos, el costo de poder emprender, el costo de empezar. Pero cuando los quieren apoyar, nuevamente, no tienen a dónde recibir esos fondos, no tienen a dónde recibir esos apoyos. Otro ejemplo, Occupy. Occupy Wall Street, o los movimientos Occupy en todo el mundo, son redes de personas. La mayor diferencia entre un movimiento como Occupy, y por ejemplo, un partido como Podemos, o en lo que se transformó el movimiento de los indignados, fue que los indignados pudieron, a través de Podemos, recibir, hacer entre todos donaciones de 5 euros por mes, recibir donaciones de 5 euros por mes de cada uno de sus miembros. Y las historias de lo que lograron Podemos, con todas las críticas que le podemos hacer, no me quiero meter en la parte política, pero digamos a nivel, pensemos a nivel movimiento, ¿no? Lo que lograron hacer, comparado con, ¿qué es lo que está sucediendo con los movimientos Occupy? ¿Me pongo más? Es, la diferencia es abismal. Ahora, ¿cuál es el tema? Es una, de vuelta, son redes de personas que tienen una misión en común, que quieren llevar adelante un objetivo. No hay nadie adentro de Occupy que quiera hacer de Occupy una empresa, o una fundación, o una asociación. Y, ¿por qué no quieren? No solamente porque no les interesa, porque no es su principal ocupación, porque lleva muchísimo tiempo, sino porque se lleva esos modelos, que son modelos que existen dentro de las instituciones que hoy conocemos, se llevan a las patadas con los movimientos en red. Porque los movimientos en red no tienen un director ejecutivo, no tienen a alguien que esté a cargo, tienen liderazgos emergentes, liderazgos dinámicos. Entonces, este tipo de movimientos se quedan fuera de poder financiar sus actividades. Otro ejemplo, y esto a mí es algo que particularmente me interesa, son los sindicatos. Más y más tenemos en el mundo organizaciones que son esencialmente algoritmos. Uber, Airbnb, son organizaciones que son un único algoritmo, que es el mismo algoritmo para todo el mundo. No vemos ninguna diferencia si pedimos un Uber en Argentina, o si pedimos un Uber en México, o si pedimos un Uber en Estados Unidos, o si pedimos un Uber en la India. La interfaz es exactamente la misma. La compañía es una, es global. Pero los sindicatos están totalmente separados por país. ¿Por qué? Porque la base, digamos, de ese modelo es territorial. Entonces, los choferes de Uber están organizados de manera solamente territorial. A mí no me entra en la cabeza por qué no puede haber un sindicato de choferes de Uber de México, Canadá y Estados Unidos. Es que no hay razón por la cual no podamos hacer eso. La única razón es porque eso no encaja dentro de las estructuras tradicionales que hoy nos propone el sistema político que tenemos. Porque no entran dentro de ese modelo. Y este ejemplo es cercano a mi corazón. Es el Partido de la Red. Un partido que yo ayudé a fundar en el 2012, se llama una pila de años, en Buenos Aires. Y entonces, nosotros empezamos a trabajar a armar un movimiento político. No éramos nada. Éramos un grupo de gente que queríamos armar, repensar cómo se generaban las instituciones, cómo se organizaba la representación política y la participación ciudadana, primero en Argentina y después en donde fuera, porque es un partido de código abierto. Pero éramos eso, nada más. Un grupo de personas con una idea en común, un código, un software, que era democracia o es, pero nada más. Y cuando quisimos presentarnos a elecciones, nos dimos, pero nos chocamos así, ¡pum!, contra la pared de lo que el gobierno pretendía de nosotros. No les puedo explicar, y creo que muchos de acá, por ahí lo saben, si hay alguien acá de Wikipolítica, seguro que lo sabe, lo difícil que es hacer un partido político. Es una patada en el estómago. Teníamos que salir a juntar firmas en la calle, por triplicado, ordenar las fichas en orden alfabético. Era una locura, ¿no? Innumerables viajes hasta tribunales, en donde todos los miembros del partido teníamos que estar al mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, para firmar el mismo papel. Un disparate, sin nombre. Pero el problema no era la burocracia de crear un partido político. El problema es que no podíamos juntar plata hasta que no nos dieran el partido político. No podíamos empezar nuestra campaña, no podíamos financiar nuestras actividades hasta que de vuelta, hasta que el gobierno no nos diera permiso. El mismo gobierno que, a todo esto, nosotros queríamos transformar. Entonces, estábamos en una situación imposible, porque dependíamos de ese gobierno que nosotros queríamos transformar para poder empezar a financiar nuestras actividades. No había otra manera, sino en la que quedábamos era, de vuelta, en usar la cuenta privada de alguno, que es absolutamente ilegal, que algunos de los que querían apoyar la causa pagaran por los carteles, por ejemplo, directamente, o no hacer nada de campaña o hacerlo por abajo de la mesa, que tampoco es ideal, claramente. Tampoco era transparente, tampoco era la manera en la que nosotros queríamos operar. Entonces, a donde quiero llegar con todos estos ejemplos es que tiene que haber una nueva manera de financiar y de organizar las comunidades que se generaron a través de Internet. ¿Cuáles son las opciones que hoy sí tenemos? Bitcoin, por ejemplo, que son dos criptomonedas. Bitcoin, que nos permite recibir recursos sin necesidad de tener una cuenta de banco o una entidad legal. Ahora, el otro ejemplo que puse ahí es el del DAO, que es de Ethereum, que es el otro blockchain, la que existe y que es, DAO es Decentralized Autonomous Organizations. Entonces, nosotros sí nos podemos incorporar en el blockchain de Bitcoin con BitCorp, por ejemplo, o sí nos podríamos incorporar como una DAO. Pero ahora, de todos los que estamos acá, ¿quién puede hacer eso? Yo no. Claro. Es como decir, yo creo que esto es el futuro. Sí, yo creo que las criptomonedas y que incorporarse sobre estos blockchains sí me parece que va a ser el futuro. Pero es como pensar que los autos autónomos van a ser el futuro, entonces que hoy no necesitamos un Lyft o un Uber. Entonces, nosotros necesitamos hoy generar una nueva manera, una nueva organización, una nueva manera de pensar estas comunidades que sean la nueva entidad con la cual nosotros podemos operar. una nueva manera de organización, una nueva forma de organización para las comunidades. Ahora, estas comunidades son comunidades distribuidas, son comunidades descentralizadas, son comunidades en donde nadie quiere ser el presidente o el director ejecutivo, en donde hay gente que aporta más o menos en distintos momentos de la vida de esta comunidad. Hay gente que por ahí a veces se involucra más y gente que después deja de involucrarse y se involucra menos. Si nosotros forzamos a que estas comunidades tomen la forma de asociaciones civiles, por ejemplo, de fundaciones, hay una persona que es la persona que está a cargo. Y cuando esa persona se va, tiene que buscar a otra persona que quede a cargo. Estamos forzando una centralización que no tiene nada que ver con cómo nos organizamos. Nada. No tenemos alternativa. Bueno, más o menos. Entonces, pretender que estas comunidades se asocien, digamos, de esa manera, es como preguntarnos quién es el presidente de Internet. ¿No? No hay un presidente de Internet. Hay un... Esto al presidente de Internet no lo inventé yo. Es algo que realmente sucedió en 1995 cuando uno de los principales... de los primeros proveedores de Internet fue a Europa a buscar fondos para su ISP y se sentó con un grupo de empresarios franceses a los cuales les estaba pidiendo dinero y el señor le decía, bueno, pero yo quiero hablar con el presidente de Internet. Y el del proveedor le decía, bueno, pero no hay un presidente en Internet. Y el francés le decía, pero ¿quién toma las decisiones? Bueno, es un protocolo al cual todos adhieren. Y entonces, esto de crear que las comunidades pueden querer organizarse de manera vertical, de manera centralizada, cuando el espíritu es totalmente descentralizado y distribuido, es un poco de locos. Entonces, nosotros para resolver este problema proponemos una nueva figura que es la figura del colectivo abierto, del Open Collective. ¿Qué es un colectivo abierto? Un colectivo abierto es un grupo no incorporado de individuos con una misión en común que opera de manera transparente. Cualquier comunidad a la cual nosotros pertenecemos es un colectivo abierto de personas. Pero también es una estructura organizacional ágil, dinámica y en red. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para financiar estos colectivos abiertos de manera que tenga sentido con cómo ellos operan normalmente? Y entonces, lo que nosotros proponemos con un grupo de personas con las cuales estamos trabajando el tema de los colectivos abiertos es generar una red de organizaciones, es emular la manera en la que los centros de datos se generaron. Cuando empezó Internet, alguien que quería postear contenido online tenía que tener los servidores en su casa, en su garage. Y entonces, era carísimo mantener contenido online. ¿Por qué? Porque implicaba una inversión en infraestructura muy grande. Con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que había un montón de capacidad ociosa en esos servidores y que se lo podíamos alquilar a otras personas que también querían colgar contenido online. Y entonces, fuimos distribuyendo eso. Hoy en día, nosotros posteamos contenido online sin saber a dónde están esos servidores de datos. No sabemos si están en Islanda, si están en Japón, si son de Amazon, de quién son. No lo sabemos. Porque tenemos una interfaz común, que es la que nosotros utilizamos. y los servidores de datos están distribuidos por todo el mundo. No solo lo que queremos hacer es exactamente lo mismo para las instituciones legales. No solo lo que queremos es virtualizar el concepto de entidad legal para poder alquilar espacios en una red de organizaciones de todo el mundo y poder empezar a operar y poder empezar a recibir fondos sin necesidad de tener lo que equivaldría a un servidor por cada blog que tenemos online. Porque esencialmente lo que nos están pidiendo los gobiernos ahora es eso, es que por cada blog tengamos un servidor. Es de locos. Entonces, lo que nosotros proponemos es generar una infraestructura global que sea casi como el browser de los gobiernos. Hay un montón de cómo funcionan hoy los sistemas operativos es que hay un browser, un Chrome, un Explorer, lo que sea, navegadores, que nos permiten a nosotros olvidarnos de cómo son los sistemas operativos, no interactuar con los sistemas operativos. Hoy lo que nosotros estamos haciendo cada vez que queremos llevar adelante un proyecto cultural, una iniciativa creativa, un Meetup, un proyecto open source, es tener que lidiar con cada uno de los sistemas operativos que son los gobiernos en el fondo. Entonces, lo que nosotros queremos es generar una interfaz para todo el mundo, para todas estas comunidades online, para que puedan empezar a recibir fondos, a unar recursos de ellos mismos, de backers, de sponsors, de cualquier lugar del mundo, sin tener que lidiar con cada uno de los sistemas operativos que hoy son los gobiernos, sin tener que lidiar con esa burocracia. ¿Y por qué? Porque nuestro lema es si no podés contra ellos, hazlos irrelevantes. Yo durante muchísimos años batallé burocracias políticas. Y después de varios años de hacerlo, yo creo que a lo mejor la estrategia que tenemos que llevar adelante es la estrategia que llevó Creative Commons. Por ejemplo, proponer una alternativa que sea en otro nivel. Entonces, generar una plataforma, generar una infraestructura sobre la cual todas estas comunidades online puedan empezar a operar y a tener poder económico sin tener que lidiar con cada uno de los gobiernos. No estamos en contra. Al final del camino, hay alguien que paga impuestos, al final del camino hay una red de organizaciones legales. No estamos diciendo nada que va en contra de lo que... Solamente estamos diciendo para todo el resto del mundo para las cuales las entidades legales no tienen sentido, hagámoslas irrelevantes. Hagámoslas obsoletas. Generemos una capa nueva sobre las cuales operamos. Y hay un ejemplo que les quiero contar que me parece sumamente interesante para la Ciudad de México que es un colectivo abierto que generamos, estamos generando en la ciudad de Bruselas. Una ciudad, en el fondo, es un grupo de ciudadanos que toma dinero prestado, ¿sí? A través de los impuestos de ellos mismos, de esos ciudadanos. Hay un gobierno que lo administra y que asigna esas prioridades. Entonces, hay, por otro lado, muchísimos ciudadanos en Bruselas que están muy interesados por repensar la educación, la movilidad urbana, por la distribución de los... el manejo de los residuos, la cultura, los espacios híbridos en la calle. Y entonces, estos grupos de ciudadanos se ven confrontados con un gobierno que les propone la manera tradicional de financiarse. Hagan una asociación y nosotros les damos un subsidio. Pero, esos tiempos que hoy maneja el gobierno en la ciudad de Bruselas, para muchos de estos ciudadanos son imposibles. Es muchísima burocracia. Entonces, en vez de sentarse a decir, bueno, ¿por qué no cambiamos el sistema en que el gobierno otorga subsidios? ¿O por qué no hacemos lobby para que determinada industria creativa reciba más subsidios? ¿O por qué no hacemos una cosa para que les bajen los impuestos? Directamente, lo que hicieron fue crear un colectivo abierto de personas que se llama Brussels Together, que cada una de esas personas pone 10 euros por mes y que de esos euros, de ese dinero se usa para financiar todos estos proyectos para mejorar la vida en la ciudad de Bruselas. Entonces, nadie está diciendo, vamos a ir a cambiar cómo el Estado se maneja. Hicieron un sistema alternativo, armaron algo que va en paralelo. Entonces, Brussels Together es un hub digital, pero también es un espacio físico, ¿sí? Esto es súper importante, en donde se juntan todos estos ciudadanos totalmente autoconvocados que están interesados en financiar iniciativas para la ciudad que mejoren la vida de la ciudad. Entonces, cada ciudadano se considera a sí mismo accionista de este colectivo abierto. Y no hay nadie que sea el presidente, no hay nadie que sea el director ejecutivo. Son gente que contribuye más y menos en el distinto momento de la vida de este colectivo. Hay gente que por ahí después se muda o que tiene chicos o que empieza un trabajo nuevo y entonces puede colaborar menos. Pero lo fabuloso que tiene este modelo, que tienen estas redes, es que si esto pasa, el colectivo no deja de existir. Porque son dinámicos, son fluidos, no es que no hay liderazgo, que es la crítica que se le hizo hace bastante tiempo, se le vienen haciendo a este tipo de movimientos. No es que no hay líderes, hay liderazgo emergente, hay liderazgo dinámico. El liderazgo cambia, no está atado a los sistemas tradicionales o a la manera tradicional que tenemos de pensar el liderazgo que es súper verticalista. Pero de ninguna manera quiere decir que no tiene líderes, sino que tiene líderes y con el tiempo van cambiando. Entonces, el Brussels Together tiene tres tipos de, digamos, actores. Los backers, que es gente que tiene plata y que no tiene tiempo, pero que quiere apoyar iniciativas que mejoren la vida de todos en Bruselas. Hay gente con ideas, ¿sí? Que son los que son project leaders, totalmente autonominados como líderes de proyectos. No hay nadie que los elije. Tienen una idea, si a la gente le interesa esa idea, la van a apoyar y se va a realizar. Si no, no serán. Y después hay los que llamamos contributors, que es gente que tiene tiempo. Por ahí no tienen plata, tampoco van a ser los líderes del proyecto, pero son diseñadores que están interesados por ahí en colaborar o contadores que quieren ayudar con la parte financiera de un proyecto o voluntarios que pueden estar en la puerta y ayudar en los eventos. En fin, contribuyentes. Ahora, esto a mí me parece súper interesante porque me parece un caso muy, muy interesante para la Ciudad de México. Brussels Together, el colectivo, lo que está pensando en financiar no son directamente proyectos, sino lo que quieren es financiar una infraestructura federada. ¿Esto qué quiere decir? Ellos quieren financiar la plataforma sobre la cual todos estos proyectos se van a poder generar. Entonces, bajan abismalmente los costos de estos proyectos. Algunos ejemplos, por ejemplo, la mayoría de los proyectos culturales, artísticos, de movilidad, de educación que se van a llevar adelante necesitan alguien que escriba notas sobre ellos. entonces ellos van a contratar Brussels Together con ese dinero que tienen conjunto se va a contratar a un par de periodistas que van a escribir sobre estos proyectos. O, por ejemplo, muchos de ellos van a necesitar consultar con un arquitecto, un abogado, un diseñador. Entonces, muchos de ellos van a necesitar, no sé, equipo de sonido, por ejemplo. Entonces, se va a invertir en un equipo de sonido que van a compartir entre todos los proyectos. Entonces, lo que se está financiando es la plomería, digamos, que todos estos proyectos van a poder utilizar para mejorar la vida en la ciudad de Bruselas. Algunos ejemplos, ya con esto estoy terminando y abrimos a preguntas, si quieren, me dejan. Uno de los proyectos es Pulli School, por ejemplo, que es un grupo de chicos que está tratando de volver a traer piletas públicas, sí, piletas públicas en Bruselas. O Zero Waste, Creative Sunday, Creative Sunday es un grupo de mujeres hacedoras creativas que se juntan los domingos y que realizan talleres, etc. Worms trabaja con los residuos. Todos estos proyectos normalmente irían por ahí a pedir un subsidio, un apoyo o tendrían que armar una asociación para poder recibir esos fondos. Lo que está haciendo en Brussels Together es que se está sacando esa fricción, está removiéndole a todos estos grupos la fricción de tener que lidiar con crear estas estructuras que de vuelta se llevan a las patadas con la manera en la cual se organizan. Y entonces, a mí lo que me parece interesante es pensar si esto puede ser un modelo para la Ciudad de México. Si nosotros podemos pensarnos en la Ciudad de México como un colectivo, como un colectivo de personas abierto en donde lo que se crea es la estructura que permite que florezcan muchísimos proyectos creativos, que desata esa creatividad porque no la estamos atando a la fricción de tener que crear una estructura legal que no tiene nada que ver con su naturaleza. Y con eso cierro. Y acá les dejo mis datos. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias Pia. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con preguntas y respuestas del público. Así que aquí hay una persona allá. Muy bien. También tienes público atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias Salvador Ruiz. La pregunta tiene que ver un poco con la estructura a nivel mundial que estás planteando. Entonces, este tipo de red que tú planteas tiene que tener atrás algo que se llama confianza que es lo que básicamente sostiene estos grupos de los que has estado haciendo referencia. Sin embargo, cuando tú tienes una red a nivel mundial o infraestructura a nivel mundial la confianza tiene que estar basada en la transparencia. Entonces, si estamos hablando de una estructura supranacional digamos, yo veo un cuello de botella entonces me gustaría que discutieras al respecto. Gracias. Absolutamente de acuerdo. La transparencia es fundamental para que esta estructura pueda funcionar porque digamos, la mayoría de estas comunidades como vos decís muy bien son transnacionales. Entonces, es muy probable que nosotros nunca nos veamos la cara. Y entonces, la transparencia ayuda muchísimo a la confianza. En la plataforma que nosotros armamos que es Open Collective y que es una plataforma de código abierto que de ninguna manera es la única digamos, nosotros creemos que los colectivos abiertos es una figura que todos tendrían que tomar y empezar a jugar con ella, ¿no? Todas las acciones que se llevan en esa plataforma son transparentes. Todas las donaciones y todos los gastos por diseño son transparentes. No hay manera de hacerlo de otra, digamos, no se puede hacer de otra manera. Entonces, sí, es un tema, punto fundamental. Francisco Gutiérrez de la UACM. Mi pregunta es, basándonos en este modelo de gestión, ¿en qué momento hacemos la evaluación de los resultados de nuestro proyecto? Eso depende de cada proyecto y me parece que justamente lo que tenemos que imaginarnos es el proyecto exitoso en el fondo va a ser el proyecto que tenga más impacto o que tenga como más seguidores, más adeptos, el que logre como generar mayores apoyos. Y entonces, es así, es como cada ciudadano con su apoyo, con su voto, con su contribución en el fondo son los que dictaminan si un proyecto es exitoso o no exitoso. Entonces, cuanto más contribuidores tengas, cuanto más gente esté interesada en participar, en apoyar ese proyecto, van a ser proyectos más exitosos. Me parece que está en cada uno de los líderes de los proyectos. Por eso, la forma en la que se organizan estas redes es absolutamente distribuida, porque no hay nadie que esté diciendo esto sí, esto no, esto funciona, esto no funciona. Es lo que el colectivo de gente en el fondo termina apoyando. Hola, Pia, soy Alejandra Ramírez del Colegio de San Luis, San Luis Potosí. Estudio Movimientos Sociales, me llamó mucho la atención que utilizaras Occupy, me entusiasmó muchísimo saber que eras parte de un partido político en Argentina. Sé que esta red se distribuyó mucho en todo el mundo. Bueno, mi pregunta va a lo siguiente, en la institucionalización que ahora estás llevando a cabo, ¿no? Como activista social, estás llevando este proyecto y dices que vas a manejar, pues, bueno, manejan como un camino horizontal o paralelo a los gobiernos, ¿no? Se los brincan. Eso es algo extraordinario, ¿no? Superan las barreras hasta cierto punto. Pero las organizaciones también tienen que empoderarse de las mismas estructuras. ¿Cuál es el, en ese sentido, cuál, frente a este reto, qué es lo que hace la organización para buscar combatirlo? Esto es, buscar apropiarse de las estructuras, cambiarlas. No solamente, sí, la gente se integra y es parte, ¿no? Y es un inicio para que sigan participando en la política. Pero, a largo plazo, el decir, pues, solamente nos brincamos a las instituciones y eso por parte de los países. Pero también existen entidades supranacionales que deberían de ser ocupadas por nosotros también. Activistas y gente que participa en estos proyectos. Sí, con el tema de las organizaciones supranacionales, yo creo que lo más interesante es pensarlo desde el punto de vista territorial. A mí me vuelve loca que la única representación que yo tengo en el mundo es porque nací en Argentina. Nada más. Y me parece de locos. Digamos, yo prefiero que haya una comunidad de personas de cualquier lugar del mundo que sean afines a mis intereses, con los cuales comparto valores, con los cuales comparto una narrativa, yo prefiero que ellos me representen, que cualquiera de esas personas me represente y no por ahí el presidente de Argentina por el solo hecho de haber nacido en Argentina. Entonces me parece que todas las instituciones con las cuales nosotros nos manejamos, salvo Internet, todas las jurisdicciones son 100% territoriales y ese es parte del problema porque todo lo que se generó a raíz de la globalización de una tecnología de comunicación con Internet es que se generaron grupos que son totalmente no territoriales y entonces hay este choque entre instituciones para las cuales la legitimidad del poder se basa únicamente en el territorio y estas comunidades para las cuales lo territorial tampoco importa tanto o importa mucho a nivel local pero muy poco a nivel nacional, por ejemplo. y esa es parte de la fricción que nosotros estamos viviendo y entonces la propuesta durante muchos años que por ahí que yo llevaba adelante es, bueno, cómo transformamos estas instituciones existentes, ¿no? Y ahora me parece que estoy como virando un poco o que vengo virando un poco a pensar cómo generamos instituciones paralelas, cómo son esas instituciones paralelas que nos permiten en algún punto como generar generar algo nuevo, generar una plataforma diferente que no necesariamente se inscribe en las cajitas que nos proponen las instituciones existentes. ¿Alguien más? Ah, por acá hay una pregunta. Hola Pia, soy Guillermo del Laboratorio de Quimio y Arte de Ciudad de Guadalajara. Tengo una pregunta muy simple y a la vez muy complicada. ¿Hasta qué punto ese tipo de colectivos van a llegar o van a poder llegar a politizarse? O sea, me explico. Si es un colectivo que yo entiendo perfectamente que va en contra de esa politización de organizaciones sociales, pero obviamente digamos como la gran frase esta nos dice puedes hacer todo en la política menos tomar parte. ¿Hasta qué punto entonces ese tipo de colectivos van a llegar a utilizar ese tipo de herramientas políticas que claro que son necesarias para una construcción de colectividad? Sí, no sabría cómo contestarte. Supongo que sí, digamos, no hay manera de evitar que estos colectivos abiertos que pueden o no ser políticos digamos se politicen de la manera como tradicional que supongo que es a lo que te estás refiriendo. La verdad es que no lo sé, me parece que son procesos yo creo mucho en la experiencia, creo mucho, digamos, me parece que la única manera de aprender es pasando por estas experiencias. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros armamos Democra Ciudades que fue la primera herramienta de toma de decisiones y participación ciudadana distribuida también nos preguntamos mucho, bueno, pero qué pasa si toda la gente de repente va y vota algo que no tiene nada que ver con lo que en el fondo. Y me parece que hay que vivir esto, me parece que hay que aprender de estas experiencias, me parece que anticiparse a los problemas es en el fondo lo peor que podemos hacer porque a lo mejor nos anticipamos un problema y no permitimos que sucedan un montón de cosas maravillosas o que avancemos o que se generen un montón de ideas nuevas porque nos da miedo que algo suceda. Entonces, creo que aprender haciendo es la única manera que tenemos de avanzar nuestra civilización. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecer de nuevo a Pia por su participación. Ah, perdón. Bueno, ya. Por ahí había una. Uno más, uno más. No se va todavía. Tenemos un poquito de tiempo. El último ya nos damos. Pues muy interesante la labor que has hecho en todo este tiempo. Se escucha, se siente las posibilidades. Si nos pensamos como comunidad, estemos donde estemos, salir del pensamiento individual y fundirnos en la comunidad y las necesidades de la comunidad que a la vez son de uno mismo. Ya es cuando entramos ahí. Todo esto que han pensado y han hecho en la labor de a día, ¿a qué ha llegado? ¿Qué han consolidado? digamos, una, no hablando como un manual organizacional interno, como un modelo de desarrollo social, desde el cooperativismo, supongo, en su esfuerzo, ¿a qué han llegado? ¿A qué, o qué nos puedes rápido, nada más, como determinar qué documentos, por ejemplo, nos ubican como comunidad y nos, en esta relación con lo legal, ¿no? Partiendo de protocolos y esto, algo más allá, una, ese modelo, esa, 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 no sé si, 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 te lo lo voy a transmitir, la, esa intención, esa intención generadora de sentido, pero ya, fue documentada, tienen su experiencia, pero, un modelo de desarrollo, ¿qué han manejado? ¿Qué han llegado? Bueno, no estoy segura de contestarte con esto, pero, si no, lo podemos seguir charlando. Nosotros proponemos como dos estructuras muy, como bastante claras. La primera, con el partido de la red y con, con todo ese, ese grupo de gente maravillosa, lo que proponemos, o, digamos, es un, es un modelo de gobernanza política que es la democracia líquida, ¿sí? Que es un, un, es un, es un, un modelo de representación que no es vertical, como hoy estamos acostumbrados, como hoy tenemos las representaciones, en donde, esencialmente, lo que hacemos es abdicar nuestro derecho a tomar decisiones durante cuatro o seis años, ¿no? Le entregamos a alguien el poder de tomar todas las decisiones sobre cómo nos vamos a gobernar a nosotros mismos durante un periodo muy largo de tiempo y lo hacemos por el territorio en el que vivimos o en el que nacimos, digamos, nada más, esa es como la única, esa es como el único, la legitimidad de ese poder que estamos entregando. Lo que nosotros proponemos, el modelo que nosotros proponemos es un modelo horizontal en donde nosotros podemos esencialmente otorgarle nuestro poder de toma de decisión a distintas personas por distinto tiempo y en distintos temas. Entonces, es un modelo de gobernanza horizontal, dinámico, en donde hay liderazgos emergentes por distintos temas y en donde cada uno le asigna a esas distintas personas su confianza por distintos temas y por determinado periodo de tiempo y que no está basado en el territorio en el que nosotros estamos. que era un poco lo que yo decía antes con la representación en los organismos internacionales. Y el segundo modelo es este que yo estuve hablando hoy de los colectivos abiertos, que son organizaciones ágiles que pueden recibir financiamiento porque lo que hacen es están como hosteados, por decirlo de alguna manera, dentro de organizaciones existentes que sí lidian con los gobiernos y que hacen todo lo que hay que hacer para cumplir con la legislación, pero ¿qué hacen de navegadoras en interfaz para todas estas comunidades? Sobre eso no hay literatura, no hay nada escrito porque hace literalmente cinco meses que estamos trabajando en este tema y es una propuesta que le estamos haciendo al mundo, no sé, no es nuestro, es de código abierto aparte y es una idea que nosotros queremos pensar con todos ustedes. Muchas felicidades. Ah, otra. Ahí va. Ya con esta última cerramos, ¿les parece? Hola. Mi pregunta va sobre todo con lo que terminaste diciendo en la respuesta anterior, que es algo que quieres discutir con todos nosotros. ¿Cuáles son los medios mediante los cuales podemos ser parte de este tipo de movimientos? Bueno, por ejemplo, digo, creándolos, creando colectivos abiertos y nuestra plataforma está en, es una plataforma digital que se llama Open Collective y sobre la cual se pueden montar para generar estas comunidades y en donde ya hay colectivos en México, por ejemplo, los chicos del Guadalajara JS Meetup están en nuestra plataforma y se organizaron como colectivo abierto y están recibiendo fondos para financiar sus actividades como en tanto colectivo abierto que opera de manera ágil y transparente. Entonces, es creándolos, tomando nuestra plataforma y haciendo lo que quieran con ella, está en GitHub el código con lo cual implementándolo también, cambiándola o tomándola como propia y sí, no se me ocurre, me mandan un tuit y si quieren y seguimos conversando. Buenísimo, pues de nuevo un aplauso a Pia, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus ideas. ¡Gracias! 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 Gracias.